Para Telesangel Diputado, ¿qué representa para usted la primera vicepresidencia que va a asumir en este momento? A ver, son dos cosas. En lo personal para mí es muy grato poder estar en la mesa directiva del periodo 2017 y en lo que tiene que llevar con la parte de trabajo, pues un honor poder representar a Santander y específicamente la provincia guarentina y comunera, a mi querido San Gil, donde voy a estar muy pendiente de los proyectos que hay, de todas aquellas obras que se quieren hacer en el municipio de San Gil, como tiene que ver con lo de la descontamentación del río Fonse, lo de la terminación de la pavimentación de la vía San Gil, Charalá, Duitama, lo que tiene que ver con lo del hospital de San Gil, con los recursos que el departamento tiene para aportar, para cofinanciar o complementar los que ha conseguido el senador Jaime Durán desde el Congreso de la República, mirar lo del Hotel Bella Isla, los programas que hay de vivienda para la parte rural, todo esto tenemos que trabajarlo desde la Asamblea de Santander también. Diputado, este año ha sido un año bastante exitoso, pero también ha sido un año con algunos inconvenientes que ha presentado también la vida, pero sin embargo se ha salido avante, se han presentado excelentes proyectos, se han presentado excelentes iniciativas y se ha representado muy bien en la provincia. Sí, como usted mismo lo dice, señor periodista, en el tema de este año hay tres momentos que tengo que darle gracias a Dios, son bendiciones, el primero, el poder llegar a la Asamblea de Santander y poder compartir con los otros 15 diputados estas experiencias. El segundo momento que tengo que darle gracias a Dios ha sido por mi enfermedad, ha sido un año difícil, pero son pruebas que me Dios le ha colocado a uno, cinco cirugías en este año, varios tiempos incapacitados, pero aquí seguimos todavía al frente de la Asamblea de Santander. Y un tercer momento es el hecho de poder estar en la mesa directiva para el periodo 2017, para nadie es desconocido que yo soy de Centro Democrático, un partido de oposición, pero que con mi trabajo, con mi humildad, con sabiduría, me he ganado la confianza de los otros 15 diputados y del mismo señor gobernador, quien me dio la oportunidad de estar acá para representar a la provincia de Guarantina, a la provincia comunera y a los dios santandereanos en general en la mesa directiva. ¿Qué viene para el próximo año, el año 2017? Teniendo en cuenta que ya hay varias ordenanzas que están pendientes y que muy seguramente van a beneficiar obviamente a la provincia de Guarantina y a las provincias que usted representa. A ver, yo tengo un reto muy grande, tenemos que trabajar por varios proyectos que van en beneficio de las comunidades de nuestro querido San Gil. Uno, que se lleve a cabo, que se concrete, lo que tiene que ver con el aeropuerto de San Gil. Entonces, eso va a generar recursos, va a incrementar todo lo que tiene que ver con el tema de turismo y va a reactivar nuestra economía. ¿Por qué no se llevó a cabo en este 2016? Porque de acuerdo a la aeronáutica civil aportaron otros recursos, el mismo vicepresidente de la República y tocó que volver a replantear el proyecto que había para poder ampliar un poco más la pista y de igual forma alargarla. Entonces, tenemos que en el 2017 estar muy insistentes en esto para que se lleve a cabo a realidad esta obra. En el tema de la descontaminación del río Fonce y de la quebrada Curití, que fueron unos recursos que logramos a través del plan de desarrollo, este servidor, dejarlos ahí plasmados. Tenemos que ver con el tema del Hotel Bella Isla, acuérdense que aquí en una plenaria algunos diputados planteaban que se hicieran ahí, se utilizara para vivienda, hicieran unos apartamentos. Bueno, yo me opuse rotundamente porque el Hotel Bella Isla debemos, como patrimonio de los angileños, volver a recorrarlo, modernizarlo y ahí mismo, como son 5 hectáreas, poder hacer un salón de convenciones, algo de acorde a lo que es la capital turística del departamento de Santander, para así también ayudar a descongestionar el centro de San Gil. Cuando hay cada actividad que hay en el municipio de San Gil, siempre en el parque se congestiona totalmente las vías. Entonces, esa es otra iniciativa que tiene Jesús Villar y que ya se la planteó al señor gobernador. El tema del hospital, el tema de vivienda rural, de vías terciarias, el tema de la vía San Gil-Charalado-Itama y así sucesivamente varios proyectos que hay que sacar adelante. En el tema de ordenanzas, pues vamos a mirar qué nos quedó del 2016 para poder volver a presentarlas. En el 2017 tenemos en autoría de Jesús Villar presentar a la Asamblea del Departamento el Festival de Música Andina y Sacra Religiosa, que es promocionado por don Jorge Álvarez y que se quiere institucionalizar a través de una ordenanza. Ya la tenemos lista, la vamos a presentar ahora en el mes de febrero o marzo. Diputado, por su comisión, siendo usted presidente de esta comisión, la Comisión Cuarta, también pasó una importante ordenanza, la cual usted apoyó y tiene que ver con la declaratoria de adoptar la raza chino-santandereana, que corresponde también al municipio de Barichar. Sí, esta fue una ordenanza que como presidente de la Comisión Cuarta le dimos el voto favorable y le dimos el debate porque nos pareció muy interesante, teniendo en cuenta ya que esta raza cada vez se va acabando más y aún más, es origen de la provincia de Guarantina. Por eso le dimos este voto favorable y como usted lo pudo observar, le pedí a las directivas de la Secretaría de Agricultura que se tuviera en cuenta que la gente de menos recursos, esta pajilla de esta raza se entregara totalmente gratis, que no fuera a costar, porque muchas veces pues no hay los recursos para esto. Diputado, su mensaje de Navidad para todos los guarantinos, la gente que lo vea en este momento a través de estos medios de comunicación y el mensaje después de las puertas de comenzar un nuevo año. A ver, yo siempre he sido de los que he dicho que la Navidad es una época de paz, de amor, de reconciliación. Yo invito a todas las familias que nos ven a través de estos medios tan importantes, que esta Navidad y este nuevo año disfrutemos en familia, compartamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, nuestras esposas, porque en últimas es lo único que tenemos. Entonces yo los invito a que departamos con todos ellos, aprovechemos ahora en vida y no después de muertos. Que tengamos una Navidad muy feliz con nuestros vecinos, que podamos compartir con todos ellos. Un abrazo, con mucho cariño y mil bendiciones. Lo primero que tuvo que hacer Jesús Villar fue ganarse la confianza y el respeto de los otros 15 diputados. Ese trabajo lo principié a hacer desde el mes de enero cuando me posesioné. Y luego continuamos trabajando en los diferentes debates, aportando nuestros conocimientos, aprobando lo que creíamos que estaba bien y lo que no, pues lo reprochábamos. Luego, aproximadamente con dos meses de anticipación, empecé a hacer lobby diputado por diputado, iniciando por el presidente de la Asamblea, el doctor Álvaro Celis Carrillo, con el doctor Carlos Alberto Morales y fui ganándome la confianza y el voto de cada uno de ellos. Ya cuando llega el momento de la elección, hablo con el señor gobernador, le pido que me respalde, que me dé el voto de confianza de él también. Y es así como obtengo ya la venia de él. Y cuando se llega aquí a la votación, que es un voto secreto, logro sacar 14 votos de 15, porque había un diputado que no se encontraba en el recinto. Entonces, esa es la forma como uno llega a la mesa directiva trabajando, con respeto, haciendo las cosas bien y haciendo el lobby con los diputados. En el caso mío, lo hice dos meses antes con ellos. Sí, por cuestiones de trabajo, pues mi esposa no pudo venir, yo quisiera que hubiera estado aquí conmigo, pero están mis hijos, está Jesús Aldón, está Sergio Andrés, está Lidiana Marcela, que me vienen a acompañar, y ustedes, mis queridos amigos de San Gil, que han venido, varios compañeros que están acá, compañeros del Centro Democrático que han venido a acompañarme, el presidente del Centro Democrático en el departamento de Santander, su secretaria y otros de la Junta Directiva.